¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fácil te olvidaste de todos mis besos Fácil te olvidaste de mi gran amor Pero así en la vida tendré que aguantarme Aunque muera ahogado en un mar de licor Tóquenme mariachis por sus lindos ojos El abandonado y amargo dolor Y aunque no lo olvido siento un gran consuelo Al oír que tocan por un gran amor ¡Ay compadre Toño! ¡Me traes bien herida esta condenada verdad de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nunca han sentido lo que estoy sufriendo Es que no han querido a nadie de verdad Los grandes amores se clavan muy dentro Y llorando sangre los puedes sacar Toquenme mariachis por sus lindos ojos El abandonado y amargo dolor Y aunque no lo olvido siento un gran consuelo Al oír que tocan por un gran amor